Javier Mesa, quien es emprendedor y creador del contenedor personal de colillas de cigarrillos Goujipo. Ya está con nosotros, gracias por venir. Y bueno, en este caso, Joaquín, contanos cómo surgió esta idea de un porta colillas y cuál fue el motivo también de desarrollar un producto tan centrado en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio y poder mostrarlo. Surgió en la playa con mi mujer y con mi hija. Yo soy una persona, bueno, soy un fumador. Y de repente estaba viendo a mi hija jugando ahí en la arena. Yo obviamente tenía una latita donde tiraba ahí la colilla junto con mi mujer. Y nada, de repente la veo a mi hija, que tenía dos años en su momento, lleno de colillas. Y acto seguido a mi sobrino más chiquitito con una colilla como si ya fuera fumador, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empecé a pensar a ver cómo poder solucionarlo. Hasta que dibujando, hablando con mi mujer, también con mi hija. Y ver la manera de cómo llevarlo de algo cómodo y que vos lo puedas transportar a todos lados. ¿Cómo es que sale también esto de el pensar, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Finalmente hay que lanzarse al mundo por ahí de lo conocido, pero no tanto. Y es esto de pensar en, bueno, la funcionalidad, ¿no? Sí. A ver, cuando lo pensamos fue bastante difícil porque... ¿Lleva mucho? ¿Lleva mucho tiempo? Sí, sí. Dos años más o menos. Entre prueba y error, sí. Primero hacer todo lo que era la parte en 3D para ver si la funcionalidad del producto podía llegar a servir. Obviamente no el tipo de materia prima porque, a ver, el 3D es con calor y frío al mismo tiempo, ¿no? Esto se hace con una máquina que inyecta, ¿sí? ¿Cuál ha sido también la respuesta en este caso de los usuarios del portacolillas? Y hasta ahora, ¿qué forma podés compartir algún tipo de anécdota también para contarnos cómo se usa, cómo lo llevas? Si lo podés agarrar también, mostrarnos, a ver, ahí para que se pueda ver cuál es la funcionalidad del producto en sí. Bueno, la verdad... Porque este portacolillas, chicos, es para que lo usen, ¿eh? Es llavero... Sí, a ver... Todos lados. Lo que tiene acá es, obviamente, para que vos le puedas poner quizás un mosquetón y lo puedas transportar para todos lados, como bien estuvimos viendo recién. Es chiquito, aparte de ser que es práctico. Es chiquito, es práctico. Lo podés poner en un bolsillo, lo podés poner en la cartera. La verdad que la aceptación es muy buena porque... Bueno, perdón, perdón a mi padre, ¿no?, que es fumador, pero siempre él comía un caramelo, se guardaba el papel y tiraba la colilla. ¿Y por qué? ¿Por qué te guardás el papel y la colilla no? Exacto. Y bueno, nada, él obviamente también me alentó y, bueno, siempre me dijo que uno tiene que dejar las cosas mejor que las encontraron. Exacto. Y bueno, por eso creo que surgió Gaujipo y anécdotas muy buenas, sí. Estaba en la calle con un cliente y le digo, mirá, para que veas vos la efectividad que tiene esto, cualquier fumador que vos veas pasando, caminando, le preguntamos si lo usaría o no lo usaría. La primera persona que vino era una persona, era una chica que se acercó, que estaba fumando y le preguntamos y me dice, no, no te puedo creer. Una amiga de ella había comprado y se lo había regalado pensando en ella y lo tenía, por ahí lo estaba usando hace dos, tres meses. Sí, sí, sí. Y lo llevaba a todos lados ella. Aparte, está bueno porque lo podés llevar a la cartera, lo podés llevar, inclusive, no sé, en un bolsillito, en un llavero, es súper, súper práctico. No pesa. Claro, no pesa nada. La verdad que yo uso, a ver, hace, como te decía, hace ya dos años, yo hace dos años que no tiro más una colilla a la calle. Importantísimo. La cantidad de agua, qué cuidado y protegido. Sí, olvidate, olvidate. Es increíble. Bueno, hablando de esto, hablamos un poco y conocemos sobre este emprendedurismo ecologista. Así es el contenedor de colillas de cigarrillos de uso personalizado que hoy te estamos hablando. But I love it. ¡Gracias! 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 Seguir dándole visibilidad a este producto Bueno La verdad que es difícil Llegar a cada fumador Digo, a tus amigos A tu círculo íntimo Mis amigos, círculo íntimo Conocidos, papás del colegio, etc Amigos del club Todo el mundo lo tiene Mi círculo más íntimo Los usan y cada vez que nos juntamos Si tenemos alguna reunión Te dicen, mirá Juaco Lo estoy usando Y lo ves y te das cuenta Porque adentro está usado Está usado ¿Cuántas colillas aproximadamente entran dentro? ¿Cómo das 12? ¿Cómo das 12? Sí Si ves que 15 Yo Imagínate que toda la prueba y error Sí, sí, sí Mirá Y de hecho yo el que dejé en casa ahora O sea que no es que tenés que tampoco estar reponiéndolo Qué sé yo, capaz en dos días lo tranquilo podés Depende obviamente de lo que puede llegar a fumar cada uno Depende de cada uno Exactamente, sí Y después a dónde termina A dónde lo, digamos, vacías Yo particularmente tengo un tacho especial en mi casa Que es, que tendrá aproximadamente para poner 12.000 colillas Lo que yo siempre le pido a cada uno Hasta que obviamente podamos poner los contenedores correspondientes Entonces al lado de cada uno de los que vos ves Como el que dice basura, reciclado, cartón, lata Bueno, colillas La próxima instancia va a ser esa Que va a haber un gojipo de tamaño gigante O por lo menos de un metro Más que nada también para asociación visual De que también la gente diga Ah, mirá Es el mismo que vos usás para tirar la colilla Bueno, entonces acá lo tenés que descartar En el interín también hay como Vos habías mostrado en los videos Había gente que ponía sus colillas en botellas Y bueno, eso es lo que yo le pido Hasta que nosotros podamos pasar a recolectarlas Sí, sí, sí Contame, ¿de qué está hecho? ¿Qué material tiene? Porque es biodegradable, ¿no? Sí, es copolímero 2630 para ser específico Porque es resistente al calor Y también usamos Se puede usar una parte de plástico reciclado O una parte de plástico virgen También sí se puede hacer realmente El 100% de plástico reciclado Perfecto Y con esto, ¿cuánto lleva más o menos El proceso de producción? O sea, de armado y demás ¿Cuánto tarda cada uno de estos? Nada ¿Inyectarse? Sí Listo Nada 10 segundos 10 segundos Es un golpe que la máquina Claro Abre y cae Y ahí cae la pieza ¿Esto es con algún tipo de impresora? No Esto es inyección Inyección Sí Bien Todo lo que tuvo que ver con prototipo y demás Sí, con impresión 3D Por un tema, obviamente, de costos y de velocidad Obvio, sí Bien Con esto es muy interesante Lo contás Vamos a ver Cuál es la tarea y la actividad Particularmente que se reaplica en Mar del Plata Porque hay colilleros Y hay pequeñas acciones, por supuesto Que sirven y suman para un gran cambio Así que vemos Cuál es la movida también Y la actividad que se está llevando a cabo en aquella ciudad Muchas gracias a los chicos de Prosperar Se placeran en el colillero Para evitar que las colillas de Sia Rillo Lleguen al mar Hoy acompañamos a Prosperar Mar del Plata A poner un colillero en una de las pizzerías más populares de la ciudad La Musa La Musa Bueno, quería agradecer al Chico de Prosperar que vimos la iniciativa que habían tenido de poner colilleros en otros lugares. La verdad que era algo que hay que tomar conciencia de lo que es el medio ambiente y a nosotros también como lugar gastronómico no sirve, ya que hay mucha gente que fuma y deja las colillas en el suelo y más que estamos en una zona de bares y cervecerías, entonces nos quisimos abrir esta iniciativa para poder colaborar con nuestro adicto de arena y para cuidar el medio ambiente. Además de la venta, en este caso estamos, recordamos, con Joaquín Mesa, quien es emprendedor de Gojipo también, de estos portacolillas de uso personalizado. Una novedad, ¿no? Más allá de que hace mucho que viene este hábito de fumar y demás, no vamos a ir a apuntar específicamente contra el hábito, sino de qué forma también podemos colaborar con el ambiente y con la contaminación que generan las colillas. Recién le decíamos, una colilla se puede contaminar hasta 70 litros de agua. Bueno, ¿cómo fue la distribución en este caso de autoservicios específicos y qué planes también tenés de expandir a futuro, en otros espacios? Bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con la estrategia que vos mencionás, sí, es fuerza día a día. Estamos en algunas estaciones de servicio, en algunos kioscos también, más que nada de la parte del norte, de zona norte. La gente va, lo busca, está... Sí, sí, también se comunican muchos por redes, hay gente que se interioriza más en el tema y quizás pide del interior como para poder darle a la gente del pueblo o mismo de los que tienen cercanos y cómo distribuirlos. Claro. Bueno, también estamos armando como una parte de embajadores, ¿no? De decir, bueno, si te interesa cuidar el ambiente, podés hacer llegar esto para que, bueno, o sea, nosotros no podemos abarcar hoy en día todo lo que es Argentina, por más que quisiéramos, ¿no? Sí, 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 sí. Joaquín, realmente te agradecemos por haber venido y obviamente que también invitamos a que todos se sumen ahí a la comunidad de GoHippo. Así te vamos a encontrar en Instagram también, con cosas que te mandan un mensaje privado y vos estás ahí respondiendo. Ahí estaremos. Nada, gracias a vos por el espacio. ¿Vas a estar en algún lado? Digo, para ver si también esto de preguntar, el mismo hecho de ser productor. Vamos a anunciar en redes, estamos trabajando para así, para ahora que viene más el calor y que la gente está más en la calle y obviamente para, bueno, te piste un camping, hace calor, no llueve, podés evitar un incendio. Te vas a la playa, no le entierres. O sea, no es tan difícil. Es general el hábito y me gustaría cerrarlo con un ejemplo y más que nada también agradecerte, pero es como el ejemplo de los desechos de los animales. Antes la gente dejaba que el animal haga los desechos hasta que tomó su tiempo, hicimos conciencia. Y ahora la gente, bueno, a ver, siempre tenés alguna persona que no le gusta o no lo levanta, pero bueno, son los menos, ¿no? Bueno, creo que con GoHipo estamos apuntando a eso, a que la gente tome el hábito. Quizás tirás una colilla y decís, ¡ay, no, la tiré! Y no lo volvés a hacer. Es generar el hábito, acostumbrarse y la verdad que... No es tan difícil. No es tan difícil, no. Bien, bien. La verdad que no. Gracias, gracias. Gracias a vos, Lucas. Nos despedimos. Se nos termina el programa. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo Eco Agenda. Chau, chau.